¡Muy buenas tardes, noches, criptomaniacos! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, venga, criptotiburones, vale, vale. Bueno, vamos a ver bastantes peticiones que tengo y antes de empezar quería aclarar una cosa. Bueno, dos cosas. Yo soy tu madre, amén, me pregunta la metodología para pasar a las carteras frías. Es igual que hacer cualquier otra transferencia. Carteras, las dos principales, tenemos el Ledger por un lado y luego está la otra. Bueno, es que hay varias, la que te guste. Yo utilizo Ledger, además tengo un Nano S, porque así no me complico la vida porque lo tengo que enchufar por cable y así no caigo en la tentación de tocarlo. Y ya está. Es que tampoco dices, bueno, es que el otro Nano, el nuevo, tiene más memoria, además Bluetooth, tal. A mí eso no es algo que me importe. Pues yo, de lo que... Si quieres guardar Bitcoin y Ethereum, bueno, si vas a guardar millones, pues yo qué sé, chicos. Pero vamos, que lo mismo te da uno que te da otro. Pero vamos, que la forma de enviarlo es exactamente igual que si hicieras un pago como enviarlo a cualquier otro wallet. Lo único que tienes que tener en cuenta es que los wallets fríos tienen varias direcciones, no tienen solo una. O sea que no os asustéis porque la mayoría de la gente se asusta cuando dice, vale, la dirección de mi wallet frío, de mi Ledger, por ejemplo, es esta. Y luego resulta que tienes 20 diferentes. Entonces, si cambia, la próxima vez que vayas a mirarla, no te asustes, pero va a ser la misma, ¿vale? No importa que ahora no veas esa y luego veas otra, aleatoriamente las va cambiando. Tú envía a la primera que viste que va a llegar exactamente igual. Eso por un lado. Y por otro lado, Juan me dice, ¿comprar o vender Bitcoin? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que deberías de tener la tuya propia. Yo soy de la opinión de que cada uno debe manejar su propio dinero. Cada uno debe aprender a hacer esos, a analizar, por lo menos de base, ¿vale? Por lo menos de base. El resto ya el tiempo lo va diciendo, la experiencia os lo va dando. Por eso el vídeo de ayer, ¿no? De los tres consejos y uno de ellos era fórmate. Da igual cómo y con quién. Bueno, que sea un poco de tu agrado, por lo menos, ¿no? Fórmate ya, no esperes más. No esperes a, dentro de tanto, a excusas de, no la semana que viene, no el mes que viene, no el año que viene, no cuándo haga esto, no cuándo haga el otro. Hazlo ya. Comprar o vender. Comprar siempre. O sea, comprar siempre. Ahora bien, para hacer esa pregunta, si tú me haces esa pregunta, ¿vale? Que es lo que quiero llegar a todos, ¿vale? No por esta persona en cuestión, sino por todo el mundo. Cuando tú le haces esa pregunta a alguien, y más a alguien que no conoce, ni siquiera. O sea, estás en internet, o sea, me estás preguntando a mí algo que es que no le conoces, que puede ser un pringado cualquiera o yo que sé. Es porque no tienes un plan. Primero, que no tienes conocimiento, ¿vale? Segundo, que no tienes un plan. Y quieres hacer algo en base a lo que hagan otros. De verdad, eso no vale la pena. Lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? Entonces, os lo digo a todos. Bitcoin siempre comprar, pero tener un plan. Es decir, ¿qué parte de mi cartera va a estar en hold? ¿Qué parte de mi cartera va a estar en trading? ¿Qué parte de mi cartera voy a llevar a futuro si es que lo voy a llevar? O no voy a llevar nada más que solamente a hold y voy a ir a guardar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, que es una estrategia fantástica como cualquier otra, ¿vale? Nosotros lo único que hacemos con el trading es ampliar nuestro hold, ¿vale? Tener más capacidad de inversión. Pero el objetivo final es guardar, es ahorrar. Entonces, bueno, procurar, procurar tener criterio propio. Yo si hago vídeos, de verdad, si hago vídeos en el canal o tal, no es lo que quiero, lo que busco es que la gente tenga criterio propio. Si yo tengo un curso, si yo creé un curso que es la pera limonera, es porque la gente, todos los que lo hacen, tengan criterio propio. Evidentemente, al principio, bueno, pues vas un poco ahí, ¿por dónde voy? Para allá, para allá, para allá. Pero en muy poquito tiempo tienes tu propio criterio, que es lo más importante. Pero sobre todo tener un plan, tener una estrategia, una forma de hacer las cosas que funciona y que, bueno, pues que podáis desarrollar. Entonces, comprar o vender. Siempre comprar. Si tienes que ponerte una a la otra, comprar. Ya llegará el momento en que cojas beneficios cuando quieras, cuando los necesites o cuando puedas. Pero nada más. O sea, si tienes que elegir una, comprar. En fin, aunque sea un mal momento, decir, aunque estés ahí arriba, como pasó a gente en mayo, que compró al principio de mayo y luego a mediodía de mayo se hundió, pues comprar. A ver, hubiera sido mejor comprar abajo, pero bueno, para eso hay que tener un poco más de conocimiento. Pero sin tenerlo, pues comprar. Simplemente, bueno, dicho esto, vamos a ver cómo está Bitcoin. Vamos a ver unas cuantas peticiones que hay interesantes de todos los lugares del mundo, cosa que me agrada mogollón. Me encanta. Y así que, bueno, y una que se me pasó. Qué faena, Cris, qué faena lo de Nú. Pero vamos a verlo. No importa. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues a eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, Bitcoin está bitcoineando. De momento, todo lo que decíamos de... Ay, a ver si hay un cierre semanal. Pues si la veas lo ha habido, bien. De momento, el lunes bastante negativo. La vea, además, es bastante feota. Abrazando a toda la zona anterior. Pero, pero, oh, pero. De momento es un 2,83. Es decir, no pasa nada. Que yo haya visto ya alguno que casi se estaba tirando por la ventana del Empire State Building. ¿Vale? De momento no pasa absolutamente nada. ¿Cuándo podría pasar algo? Pues si perdieramos esta zona de aquí abajo. O sea, esto es un dos y pico. Es que desde donde hemos abierto, por ejemplo, el día. Desde aquí hasta la zona de esta de soporte que hay aquí. Super mega guay del centro de ese Golden Pocket. Es un 8,72. O sea, no es nada del otro mundo. No hay ninguna pérdida de, no sé, de poder adquisitivo. Y de la familia, según de la economía mundial. No pasa nada. ¿Vale? Cualquier corrección, yo sigo insistiendo. A la zona de soporte. Inclusive a la zona de 53 o de 50. Bueno, de 55. En principio sería 55. La de 53 ya la dejamos aquí más abajo. Para otro momento. Sería, para mí sería muy buena. Pero bueno, si no podemos ir a 55. Y vamos a 57 también. Y si no, pues ya Dios dirá. Pero, como estamos dentro de este canal. ¿Vale? Y como ya he dicho muchas veces. Estamos empezando a tener, parece, falla de canal. Tocado, tocado. Y podemos venir a tocar aquí. ¿Vale? Si venimos a tocar aquí. La siguiente vez. Podría ser. A ver. Os explico. ¿Vale? Quiero explicaros una cosa que está interesante. Sobre el tema de canales. ¿Vale? Yo tengo un canal que de abajo toco arriba. Luego me vuelvo a ir abajo. Luego vuelvo a tocar arriba. De tocar arriba puedo tocar arriba varias veces. Como pasa aquí. Una, dos y tres. Puedo llegar abajo. Ahora bien. Que yo toque arriba y no llegue otra vez arriba. No pasa absolutamente nada. Es decir. Que venga abajo. Toque. ¿Vale? Y luego vaya arriba. La siguiente vez que tenga que ir arriba. Cuidado. La siguiente vez que tenga que ir arriba. Si es que llegamos a tocar abajo. Que todavía no lo sabemos. ¿Vale? Si falla. Si no llega. A esta línea. Tan chula. Tan guay. Tan maja. ¿Vale? Si no llega. Sería una falla en el canal. Y después perdería seguramente. Este mínimo. ¿Vale? Ejemplo. Si queréis hacer el canal que hubo aquí. Os invito. ¿Vale? Os lo voy a poner como ejemplo. Muy, muy claro. Porque como sé que muchos habéis sufrido aquí. Y alguno ya conoce esta jugada. ¿Vale? Pues bueno. Vamos a verlo en un segundo. Porque no cuesta nada. Y oye. Pues lo mismo. Hasta os gusta. Bien. Diremos. Hay forma de cuña. Hay forma de tal. Bueno. Eso depende un poco. De. Si estamos en logarítmico. Si no estamos en logarítmico. ¿Vale? ¿Veis? Fijad. 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 Vamos a suponer. Y vamos a hacerlo porque yo como los hago. Para ver canales me gusta más quitar el logarítmico. Aunque ya tengo el logarítmico en este. Entonces no lo voy a tocar. Pero sí para que veáis este. ¿Vale? Mirad. Fijad. Uno. Uy. Que uno me ha salido aquí y ronco. Y dos. ¿Vale? Tenemos un canal. Además súper vertical. Estábamos subiendo a tope. Y de repente. ¿Veis? Que toca arriba. Toca abajo. Toca arriba. Toca abajo. Y cuando le toca. Volver a llegar arriba. No llega. ¡Ops! Y encima cuando le toca. Volver a tocar abajo. Se viene la media de 50. Salimos y recuperamos. Una especie de falsa salida. Y sigue arrastrando. Vale. ¿Qué pasa a partir de este punto? Que genera otro canal. ¿Qué canal? Pues vamos a verlo. Este. Es otro canal. Pero un poquito más inclinado. Y perdemos ya la vía original. ¿Veis? Tacatas. Y tacatas. Máximos. Y máximos. Ya empieza a parecerse más a una cuña. Pero bueno. Sigue siendo un canal. ¿Vale? Porque además. Si nos vamos a los cuerpos. Un poquito más aquí. Y aquí lo separamos. Bueno. Venga. Entonces tenemos. Varios toques aquí. Pero veis como llega. Una parte. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Y la siguiente vez. Ya no puede llegar arriba. ¿Qué hace? Vuelve a fallar. Ras. Más fuerte. Rotura completa del canal. No falsa salida. Como pasó en el anterior. Ya es rotura completa. Y yo creo que es el camino que podríamos coger en un momento dado ahí. Todavía no está ni mucho menos confirmado. Solamente es para que veáis un poco cómo funciona el tema de canales. ¿Vale? Da igual que estéis en logarítmico. Que estéis en exponencial. Porque al final va a fallar exactamente igual. ¿Vale? De momento no hay falla ninguna. Porque de la parte de arriba lo que toca es tocar la parte de abajo del canal. Si es que vamos a ese punto se puede tocar varias veces. ¿Vale? Como hicimos aquí. Una. Dos. Tres. ¿Vale? No pasa nada. Entonces, bueno. Vamos a ver qué es lo que toca. Si toca parte baja del canal yo estaré muy, muy feliz. Ya sabéis que yo persigo y quiero eso. Humberto, menos mal que lo has visto. Que efectivamente sí. De aquí a aquí sube. Tenemos máximos ascendentes. Y aquí tenemos máximos descendentes. Con lo cual tenemos una divergencia. Una divergencia en la fuerza. Ahora bien. ¿Qué tenemos que hacer para que eso? Para que recargue el tirachinas. Romperla. Si no la rompemos. Vamos a ver. Es un poquito feo. Ahora. También tener en cuenta que tenemos esta línea. De este punto a este punto. ¿Vale? Más o menos aquí. Que esta línea. Pa, 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 pa. Está también rota. Perdida. Para abajo. Eso no está bien. Eso estaba muy feo. Pero. Pero. Oh, pero. Ahora vamos a buscar un nuevo mínimo. O nos vamos a quedar en la horizontal. Vamos a quitar los favoritos. ¿Vale? Tenemos apoyo. Apoyo. Resistencia. Resistencia. ¿Vale? Aquí más resistencias. Aquí más apoyos en zona. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a perder. ¿Vale? Si la perdemos. ¿Vale? Podremos ver qué canal generamos. Si generamos otra vez un canal descendente de diario. Igual que aquí generamos uno. ¿Veis? Este. Aquí. Pa, pa, pa. ¿Veis? Hasta que cogimos. Lo rompimos y para arriba. Tenemos una parte de máximos. Y una parte de mínimos. ¿Vale? Lo rompimos. Y hicimos esta otra subida. Pues ahora lo que buscamos es saber cómo es este canal. ¿Vale? No sé si va a ser más cuña, menos cuña, más paralelo, menos paralela. O la verdad que si caemos hasta aquí y hacemos un paralelo así. Ostras. Ya nos iríamos a esta zona de soporte. ¿Vale? A la zona de 60.000. Cosa que está muy, 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 muy bien. ¿Vale? No identificando y no lo identifico, ¿vale? Como doble techo esto. Porque un doble techo de todo esto significaría, ¿vale? Irnos como poco a la zona de 53. Que sería... Ostras. Uy, 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 uy. Hago una fiesta. Hago un sorteo de los de verdad en el canal. Que por cierto, te voy a hacer uno por los 10.000 seguidores. Muchas gracias a todos. Genial. O sea, yo nunca en mi vida me pensé que esto iba a pasar. Así que, imaginaros. Pero guay, guay. Genial. Eso somos todos, ¿eh? Que muchas veces, no, enhorabuena, tal, tal, tal. No, no, no. Somos todos. Porque si yo, si no me hacéis peticiones, si no tal, si no hay una interacción entre todos. Esto no es nada. Así que es algo que es de todos. Entonces, bueno, lo he dicho. Vamos a ver qué narices hacemos en esta zona. Podemos seguir lateralizando. Y lateralizar es corregir. ¿Por qué? Porque seguimos acumulando mucho dinerito. ¿Vale? Fijaros que el volumen, ¿vale? Se sigue manteniendo. Es decir, aunque, bueno, es un poquito menos. Ya hemos visto que tal, que cual, que cada semana va bajando. Que aquí hubo muchísimo volumen. ¿Vale? Pero que todo este volumen, a lo largo de toda esta subida, ¿vale? Está bastante sostenido. Bastante sostenido. Con lo cual, eso es muy bueno. Y teniendo en cuenta que cada vez hay menos Bitcoin en el mercado. Porque lo están guardando. Ya hemos dicho que en los exchanges cada vez hay menos. Ostras. Con lo cual, bueno, y encima más o menos se mantiene un nivel de volumen. ¿Qué desearía deseable más? Sí, evidentemente. Pero si la gente no vende, pues tampoco hay más. Y si la gente no compra, pues tampoco hay más. ¿Cuál es lo que está pasando? La gente no compra, la gente no vende. Yo creo que no vende. ¿Por qué? Si vemos los movimientos de los wallets de Bitcoin, hay una burrada de millones comprados. ¿Vale? Entonces, bueno. Bueno, vamos a cuatro horas y a ver dónde narices estamos. Y veis claramente que cuando hicimos las tres marías, una, dos y tres, ¿vale? Resistencia, resistencia, resistencia. Luego la pasamos, pues estamos viniendo a probar una, dos, tres veces este soporte. ¿Vale? Igual que lo probamos una, dos, tres veces para arriba. ¿Qué pasa? ¿Que no lo podemos probar para abajo? Pues sí. Porque así vemos que es bueno. Y si es bueno, ¿vale? ¿Qué pasa si es bueno? Pues que estamos acumulando en toda esta zona después de haberlo pasado. Seguimos acumulando y el próximo pepinazo que metamos se comerá los máximos anteriores. Que es lo que buscábamos con un cierre semanal por encima de la zona de resistencia de los 64.800 y pico. ¿Vale? De lo que era el de abril. Esta zona. ¿Vale? ¡Pum! Y eso es lo que hicimos semanalmente, en diario, por supuesto. Con lo cual, ahora lo que nos toca es, bueno, pues acumular por la zona. ¿Qué es más abajo? Fantástico. No pasa absolutamente nada. Serán nuevas oportunidades de compra. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Oportunidades de comprar mejor de lo que hemos comprado anteriormente. O nuevos trades que nos lleven a un diferencial. Yo siempre os digo, ¿en qué momento puede hacer un trade? Pues hay que buscar una zona de confluencias. Hay que buscar una zona de RSI. Oye, pues que sea, que nos pueda acompañar correctamente. Y hay que buscar una zona, si vamos en largos, evidentemente. Me refiero al alza. Que sea lo más adecuado posible. El precio no importa. ¿Por qué no me importa el precio? Porque a mí lo que me importa es el diferencial entre mi entrada y mi salida. O sea, si ahora Bitcoin estuviera en 80.000. 80.000. Y el RSI estuviera aquí abajo en diario, por ejemplo. O aquí en 4 horas, me da igual. Pues yo compraría. Aunque sean 80.000. Aunque sean 200.000. ¿Por qué? Porque el RSI cuando suba otra vez para arriba, el precio va a subir. Entonces, no me fijo en el precio. Y me interesa el diferencial. A mí me interesa si voy a vender, si compro en 80.000 y vendo en 100.000, pues me estoy ganando una pasta. Eso es lo que busco. Entonces, no busco un precio en cuestión. ¿Vale? Busco una serie de indicadores que me ayuden a tomar una decisión y un momentum de mercado que sea el adecuado. Y yo creo que ahora mismo cualquier momento es el adecuado. Es decir, y sobre todo, al principio, cuando no sabes lo que yo te aconsejo. Bueno, no te aconsejo nada. Lo que yo haría sería ir acumulando, ir acumulando, ir acumulando. Hasta que, oye, pues más o menos empiece a saber o quiera empezar a experimentar, a perder dinero y empezar a hacer trading. Ya está. Tan sencillo como eso. ¿Va a perder dinero? Sí, porque al principio vas a perder dinero. Eso es seguro. O sea, y luego lo que tiene esto es que empezamos y tenemos una tirada positiva, otra tirada positiva. Venga, va todo muy bien. Nos creemos que ya está muy fácil, que somos los dueños del mango y de repente hace nuestra cartera y vuela. Y ya decimos, ostras, pues no es tan fácil. O sea, de esos conozco yo el 95% de los casos. Entonces, yo creo que es mejor empezar un poquito de haul guardando, sabiendo qué es, qué narices es la cadena de bloques, cómo funciona el Bitcoin, un poquito conocer dónde narices estás y a partir de ahí, pues empezar a aprender un poquito de trading, los indicadores, qué estrategias hay, cómo moverte en este mundo y, oye, a ganar dinerito. Ya está. Porque es para lo que está. No estamos ni para caernos bien ni para decir qué majo es el que no, qué es un normal es el que no, sino, oye, me da dinerito y yo me gusta. Pues ya está. Eso es lo importante. Lo demás ya vendrá. Si nos hacemos amigos o no, eso es otra historia. Bien, vamos a comenzar con las peticiones. Bueno, visto Bitcoin, ya lo tenemos bastante claro. Estamos en una zona de soporte de cuatro horas. ¿Qué la perdemos? Pues nos iremos a la siguiente zona. Yo, bueno, primero la línea de tendencia. Tendríamos la media de 200. Aquí tenemos la parte superior del TP2. O sea, bueno, tenemos una serie de líneas que, bueno, son bastante importantes. Todas, ¿eh? En este caso, todas. Es que son bastante, bastante importantes. Pero que a mí no me ha, a nadie le ha marcado un dulce. Y a mí una caída hasta la zona de 59, 60 sería muy bonita. Si no, también sería muy bonita porque ya tengo dentro. Yo tengo compras. Ethereum se está comportando un poquitito mejor que Bitcoin, ¿vale? Pero bueno, es un poquitito. Tampoco vayamos a tirar las campanas al vuelo. Pero está bien. Está en la misma situación. Una zona de soporte. ¿Veis? De estos máximos. Está ahí una bala de martillo invertido. Pues seguramente se venga en diario a buscar la M20. Inclusive en un momento dado. ¿Vale? Está este máximo que veis aquí. 4,380. ¿Vale? Lo que sería nuestra línea Nitro. Y aquí veis que tocó otra vez. Pues a lo mejor es una zona en la que le da por parar. Pero es un poquito más así. Como línea principal, pues esta zona de soporte que tenemos aquí. Y esta línea de tendencia también que tenemos aquí. Pues que le pasa un poquito como a Bitcoin. Que tiene una zona de soporte importante. Con una línea de tendencia que también es un soporte importante. Entonces puede venir, descansar y luego seguir. Lo que sea. Bienvenido sea. En cuanto a los pares que me habéis perdido. Raúlejo. Raúlejo le voy a conceder el beneficio de un... Joder. Es que pide más que... Pide más que un niño tonto. Macho. Me ha salido caro. Me ha salido caro. Bueno. Raúlejo. Dot. Vamos a ver. Lo que pasa es que como la mayoría de lo que pedís es algo genérico. Es algo que pedís todos. Pues está muy bien. Incluso hay algunas cosas. Hay muchas veces. Me encanta que pidáis estas cosas. Porque hay gente que no conoce proyectos. Incluso los descubrimos aquí. Como nos ha pasado con algunos. Y es genial. O sea. Esto es genial. Vamos a ver. Dot. Dot. De momento. Igual. Pasó una resistencia que me he venido a la zona de soporte. Que no puedo en la zona de soporte actual. Vamos a cambiarlo. Porque ahora esto es un soporte en este momento. Vale. Lo pasó. El soporte. Está ahí perdiendo. Lo tal. Si lo pierde. Pum. A la zona siguiente. A la zona de 39. No hay más. Hay que fijarse en el RSI. A ver qué narices de camino decide tomar. Y en función de eso. Poder tomar decisiones. Vamos a quitar esta línea. Que tengo por aquí en medio. Que ya no pintan nada. Pero fijaros. Como es muy tendencial. En los canales que genera. ¿Vale? ¿Veis como una vez que. Lo que he explicado anteriormente. De los canales. Tiro de la parte superior. Bueno. Inferior. Superior. Inferior. Superior. Inferior. Superior. Inferior fallo. Horizontal. Y rompo. ¿Vale? Eso. Tanto a la baja. Como al alza. Funciona. Funciona. Y es algo en lo que nos tenemos que fijar. Muchas veces. De momento. Zona de soporte. 38.96. Aproximadamente. ¿Vale? Puede irse un poquito más abajo. No pasaría nada. Hacer 37. Sí. 37.5. ¿Vale? Menos de 37.5. No. Ya sabemos que no es un punto exacto. Que es una zona. Y si pierdes. Pues a la zona de soporte. Principal. Que tiene. Digo principal. ¿Por qué? Porque más o menos estos máximos. Con este máximo. Podemos. Digamos. Hacer una. Una. Una parte. Y esta parte inferior. Que ya tocó una vez. Dos veces. Tres veces. Ha sido resistencia. Resistencia. Cuatro. Cinco. Seis veces. ¿Vale? Es una zona de soporte. Ya interesante. Después del sufrimiento. Que pasó. ¿Vale? Entonces. Yo no creo. De todas formas. Que bajase a 26. Pero. El mercado. Es muy caprichoso. Ya lo sabemos. Entonces. De momento. Vamos a ver. La zona de 38.96. 38. Más o menos. La que tenemos que. Que vigilar. En cuanto a DOT. Objetivos. Al alza. Donde quiera. Es que DOT. Ahora. Es. Vamos a verle. Una pequeña medición. Que podemos tomar. Este último. Descenso. Que tuvo aquí. De aquí a aquí. ¿Vale? En el que ha marcado. Este máximo. Que ahora es soporte. Y nos da. Un TP1. En esta zona. Que ya la pasó. Un TP2. En esta zona. Que es prácticamente. La parte inferior. Justo donde ha llegado. Y. Vamos a fijarnos. Ya en el TP3. Que sería lo que buscábamos. Que son los 69. ¿Vale? A partir de ahí. Pues Dios dirá. Bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Eh. Don. Lo borramos. Bra. VRA. Vamos a Bra. Wonder Bra. Ojo. Le pide el rector de realidad virtual. Y todas esas cosas. Verás. Si no me equivoco. Bueno. Me lo pones. Creo que era algo de eso. Que no. Ya me. Ya me he lio con tanto rollo. Y yo me. Estoy ahí. Investigando un poquito. El tema del metaverso. Y esas cosas. Pero. Todavía. Hace falta bastante potencia gráfica. Está un poco verde. Sobre todo el que es online. Eh. Si. Os pegáis una vuelta por Maná. ¿Vale? En la página web. Podéis entrar. Dar. Bueno. Ojo. Hacemos alguna reunión ahí en Maná. Dentro de Central Land. Eh. Bueno. Eh. Veracity. Teníamos una zona de máximos. La pasamos. Nos apoyamos en ella. Muy bien técnicamente. Porque además se vino la línea de tendencia que teníamos marcada. Y a rebotar. Eh. Si os fijáis. Eh. Ethereum. Ethereum está ahora mismo haciendo esta bajada. ¿Vale? Lo vemos aquí. ¿Veis? Esta bajada. Ha empezado a hacerla. Tenemos un toque. Dos toques. Está empezando a hacer esa bajada. Con una línea de tendencia. Y con unos soportes bastante similares. A ver. Salvando las distancias. ¿Vale? Entonces veis el soporte similar. Eh. Ha hecho un toque. Dos toques. Empezando esta bajada. Eh. Llega. Zona horizontal. Eh. Hace que la pierde. No la pierde. Eh. Zona de línea de tendencia. Media 50. Y pum. Y empieza a rebotar hacia arriba. Eh. No sé cómo está de fundamentales. De momento. Eh. Muy bien. Porque veis los toques también. En el RSI. Toque. 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 Y tira hacia arriba. Fijaros también cómo el alerts nos está diciendo. Que vamos a ponerlo. ¿Vale? Que todavía no ha llegado a la zona de creación. A partir de que pasa estas líneas rojas. Vamos a ver si la próxima vela de diario. La de mañana. Por ejemplo. Inclusive la propiedad de hoy. Ya toca. Y la siguiente la pasa. Cada vez que lo pasamos. Empezamos a hacer cuerpos de este tipo. Y cuerpos de este tipo. ¿Qué significan cuerpos de ese tipo? Significan estas subidas. ¿Vale? Estas subidas. Lo que son las zonas rojillas. Pues son las correcciones. No hay más. Veis que tenemos un lanzamiento importante. Con una corrección un poquito decente. Uno más pequeño. Con una corrección un poco más pequeña. Posiblemente ahora tendremos uno un poquito más pequeño. A la zona de 0.10. Y vengamos a perder aquí. Y luego si tiene gas. O no tiene gas. O necesita una zona horizontal. En la que hacer una consolidación. Pues lo veremos. Pero de momento el volumen de hoy es brutal. Esto sigue creciendo. Y yo creo que verás si va a seguir creciendo bastante. De momento. Yo primero objetivo la mandaría a la zona de 10 y pico 11. Y a partir de ahí ya Dios dirá. Que está bastante, bastante bien. Waves. Qué raro. Waves. Está a tope. Waves ha cargado las pilas. Ha cargado el tirachinas. Está por debajo ya inclusive de la zona. Fijaros. ¿Vale? Es como esta zona aquí. Está inclusive por debajo de esa zona. Cualquier rebote que haga y cruce la línea de tendencia principal. Esta que tiene aquí. Va a meter waves. Un pepinazo tremendo. Personalmente. ¿Vale? Si me preguntáis. ¿Qué no? ¿Tú qué narices estás haciendo con waves? Pues yo la estoy acumulando. ¿Vale? Yo la estoy acumulando. Esta zona que marqué en su día. Cuando hizo esta pasada. Cuando hizo esta pasada. ¿Vale? Marqué esta zona porque era donde yo pensaba que tenía que caer. No llegó. Se quedó justo al borde. En el cabroncete. Entonces bueno. Quizás ahora sí la pueda tomar. A mí me da igual. Es decir. Si os fijáis. De donde estamos ahora mismo. Contra el dólar. Si caemos inclusive a la zona baja. Es un 20%. No es nada del otro mundo. De verdad. Y mucho menos en cripto. Y es una zona interesante. ¿Por qué? Porque veis estos toques que hizo aquí. Fijaros aquí cuando subió un toque. Aquí subió otro toque. Otro toque. O sea esta zona. Que es una zona. Que no es una línea exacta. Aunque teníamos una línea. Es muy importante. Muy muy importante. ¿Puede no llegar? Sí. ¿Quedarse a medio camino? Claro. Evidentemente. Entonces yo acumulo. Tanto contra el dólar. Como pen. Aquí la tengo contra el bitcoin. Fijaros como en el día de hoy. Ha llegado justo al centro. Lo que es la línea que tenemos. En 33. A ver. 35.440 satosis. ¿Vale? Y ha rebotado. Vaya. Justo. Ha llegado a ella. Y ha empezado a rebotar. Vamos a ver qué nos depara. ¿Vale? Vamos a ver qué nos depara. Está en una zona de sobreventa importantísima. ¿Vale? Teniendo en cuenta que la última vez que estuvo aquí. ¿Vale? Estuvo aquí. Aquí. O sea que el precio era. Estaba aquí en esta zona. O sea. Tela. Tela. La diferencia entre una zona y la otra en porcentaje de precio. Es de un 107. 108. 110%. ¿Vale? Pues era una burrada. Un montón. Un montón de cienes por cienes. Entonces. La posibilidad de meter un pepinazo. Que yo. A ver. Si se va para arriba. Muy bien. Pero. Yo con que se vaya aquí. A esta zona que tengo. De esto. Máximo de aquí. Máximo de aquí. Máximo de aquí. Aquí estuvo tonteando. Aquí se apoyó. Aquí se apoyó. Entonces. Pues a mí me es suficiente. Entonces. Pues claro. Es que ese pepinazo. Estamos hablando de meter un 35%. Que es muy bonito. Posiblemente si la más. Sí. Pero cuando llegue. Ya veremos en qué momento de mercado está. Y qué. Cómo está. Todo. 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 De momento. Lo que necesitamos. Es que este cuerpo rojo. Que tenemos aquí en el. En el alert. ¿Veis? Empiece a bajar. Empiece a caer. Empiece a caer. Empiece a caer. Pierda esta zona. Que empezará a subir. Y subir el precio. Pierda esta zona. Empezará a subir el precio. Y cuando esta zona la gane. Empiece a hacer cuerpos de este tipo. Bum. Y se irá para arriba. Con mucha más fuerza. Normalmente. Cualquier caída. A esto. Y aquí. Es un poquito más lento. El precio. La subida de precio. Pero. Una vez que pasa. La línea roja. Hace. Bum. 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 Y se va para arriba. ¿Puede que le quede? Sí. Y lo mismo que contra el dólar. Es decir. Puede ser que esta zona. Que tenemos marcada. Todavía. Pues necesite irse un poquito más abajo. Fijaros. 20%. ¿Vale? Pues lo digo. ¿Por qué? Pues por este apoyo de aquí. Por esta resistencia de aquí. Resistencia. Resistencia. Algo parecido a lo que tiene contra el dólar. Pero no es igual. ¿Por qué? Porque esto es contra Bitcoin. Y. Aquí hay mucha más pasta. Que evidentemente contra el dólar. Finalmente. Y además tenemos. Las jugadas maestras. Que si no habéis visto. El vídeo anterior. Y el anterior. Los dos anteriores. O tres. Entonces os lo recomiendo. A mí que vaya para atrás. Porque. Ohú. Eso sí que valen la pena. Eso son. Bastante educativos. Entonces. Waves. Tiene muy buena chicha. Sigue recargando. Sigue en esta zona. Aquí tonteando. Puede que haga una despedida final. Para tirar hacia arriba. Pero será bastante rápida. Como las que ha hecho anteriormente. Veis que cuando ya. Está tontea. 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 Hace una caída muy rápida. Vale. Dos. Tres días. Y luego enseguida los ha recuperado. Veis. Y aquí igual. Pam. Es algo muy rápido. Entonces. Bueno. Vamos a. Vamos a ver si lo hace. Y. Pues. ¿Cómo se pesca eso? Pues dejando compras puestas por aquí. No teniendo ansiedad de comprar mucho aquí. Tan sencillo como eso. Que luego no se compran. No pasa nada. Si con lo que vas a ganar de vuelta para arriba. Tienes más que suficiente. Y ese dinerito lo tienes en liquidez. Para cualquier otra oportunidad. Que el mercado da oportunidades. Todos los días. Todos. Bien. Bueno. Como primer objetivo. Ya sabéis. La zona de los 47.930. Segundo objetivo. Tendríamos que venirnos ya aquí. A la zona de 58.092. Y el tercer objetivo. Máximos anteriores. Eso ya es el éxtasis total. Mola. Está en una posición inmejorable. Vale. Muchas de ellas. Diego pedía cadena contra USD. ¿Qué narices es cadena? No la tengo. No sé ni lo que es. Pero no me importa. Lo analizamos igual. Cadena contra el títer en KuCoin. ¿Dónde tiene más en 20 metros? Vamos a ponerla. Venga. KuCoin. Yo creo que en KuCoin tendrá más chicha. KDA. Vale. ¿Ves? Recién nacida. Efectivamente. Nació este veranito. Bueno. No siempre iba a ver a todavía. Era primavera. Vale. Está súper alcista. Veis como las medias están todas en el orden que tienen que estar. Aquí ya nos dio un cruce. Después de esta corrección que hizo aquí. Hizo cruce verde y para arriba. RASC. Aquí igual. De toda esta gran corrección. Acumulación. Cruce verde y para arriba. Perfecto. Entonces. Vamos a quitarle el Oling One. Para que no nos moleste. Que si no. Lo tenemos demasiado. Nos acostumbramos mucho a verlo. Y tampoco. Bueno. Bueno. No tiene media de 200 todavía. Evidentemente. No tiene 200 días. Está. Cada vez que hace un nuevo máximo. Acumula. Hace los dientes de sierra. Baja un poquito. Y otra vez. Pam. Otra vez. Dientes de sierra. Acumula. Pam. Está desatado. No sé qué narices es. No sé qué proyecto es. Ahora. Que está alcista. Más no poder. Sí. Ahora bien. Hay que empezar a pensar. En que todavía no ha hecho un retroceso importante. No ha venido a zonas de soportes. Y que quizás en algún momento tenga que hacer. Bueno. Quizás no. Seguro. Que en algún momento va a hacer un retroceso. ¿Vale? Entonces. De momento. Ahora mismo. La única zona que tiene más o menos parecida. Es la de 7.19. Claro. Desde los 20. Veníse a los 7.19. Tal. Ahora bien. Si me lo pones así un poquito. Seguramente esta zona. Aquí en los 15. 78. 15.80. Vamos a ponerse en 4 horas. Esta zona de aquí. Pues pueda ser. ¿Vale? Una zona que en un momento dado. Vamos a ponerle un rayito. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Pa, pa, pa. Puede ser una zona de soporte. Que bueno. Pues en un momento dado. Lo pare. Lo pare. Esta vamos a ajustarla mejor. A mí me gusta. Vamos a ajustarlas en 4 horas que en diario. Pero sí que dando la importancia mayor. ¿Vale? Siempre. Siempre mayor importancia a los soportes y resistencias de diario o semanales. Vamos a decirle que es un soporte. ¿Vale? Por la parte de arriba estamos en terreno desconocido. Es lo de siempre. ¿Vale? Si quieres marcarte objetivos. Pues le hacemos un FIBO. Pues TP1. Bueno. Casi casi lo ha tocado. Tendría que estar entre la zona de 30 y 32. Luego ya más arriba ya no vamos a 40. ¿Vale? Pero estamos hablando de hacer otro 100%. O sea. Una barbaridad. Yo creo que de momento no está diciendo claramente. Claramente que necesita recuperarse. Es zona de rebote. Donde estamos ahora mismo en RSI. Un toque aquí y otro toque aquí y rebotó. Entonces bueno. Es un suelo, dos suelos y para arriba. A lo mejor está aquí. Viene. Aquí ha hecho una especie de uno. Ha hecho otro. Pero está perdiendo la media de 50. Yo creo que debería de venirse más bien en la zona de 16. A lo mejor un poquito más arriba. 17, 18. Porque es muy amplio. Es que es muy grande. Y está totalmente desconocido. Vamos. Esta zona de soporte. Dándole un margen de como mucho. A ver. Sí. Como 0,6. 0,7. 0,8. 0,8. Como mucho de margen. Tiene que venir y tocar. O sea que no tiene mayor historia. Vale. Tengo a mis perros volviéndose locos. Me pregunta Diego. ¿Vendo luna? Yo qué sé. Yo no sé cuál es tu objetivo. No sé cuánto le llevas ganado. No sé cuándo has entrado. Si tienes un buen porcentaje. ¿Por qué no? Pero dices. ¿Vendo luna? ¿Por qué? Porque puede que haya una caída en luna. Pues que puede que haya una caída en todo. Fíjate. Luna está en la cuña esta que decíamos. Está para romperla. Pero a lo mejor no la rompe y se va para arriba. Pero vamos. Si ya le saca un beneficio. A otra cosa mariposa. Yo es que no le tengo ningún apego a todos estos proyectos. A ninguno. Si nos ponemos en diario. ¿Veis la cuña? Pues en cualquier momento podría caer a la zona que tenemos aquí de 35 aproximadamente. Que a lo mejor se queda aquí. En este máximo relativo anterior. Justo donde está. Un poquito más. Un poquito menos. Pero no lo sé. Es que eso no lo sabe nadie. No lo sabe absolutamente nadie. Pero si ya le saca un beneficio. ¿Para qué sigues ahí? Si me dices. Es que mi estrategia es holdearlo. Pues entonces si lo vas a holdear. ¿Para qué lo vas a vender? Si es un trade. Pues oye. La saca un X por ciento. Saca. Y a otra cosa un mariposa. ¿Vale? Carla. Que pide Shiba. Uy. Nuestro querido Shiba. Nos ha dado cosas buenas. Cosas raras. Y cosas tal. Está haciendo una pedazo de corrección importantísima. Fijaros que ya. Vamos a ponerle aquí una línea. Porque ya podemos marcar algo más. ¿Vale? Aquí. Pas. Esta es de cuatro horas. ¿Vale? Pero esta ya empieza a ser una zona de soporte de diario. Eso es más bonito. ¿Vale? Es más bonito porque es más importante. Porque nos da un margen diferente. Vamos a ponerle. Vamos a marcarlo como soporte. ¿Vale? Y si esto mismo que acabamos de hacer. Ahora vamos a cuatro horas. Lo vamos a ver con más claridad. ¿Vale? Entonces está muy bien porque tenemos esta que ya teníamos marcada. Con esta que acabamos de marcar. Que nos dice esta. Si la vemos rara. O sea. Si tenemos alguna marca rara. Vamos a quitar esta de aquí. Que esa sería de una hora en su día seguro. De momento empieza a tener un mínimo ascendente. Y otro mínimo ascendente. Importante. ¿Vale? De aquí a aquí. Ya tenemos mínimos ascendentes. Después de haber tocado al máximo. Ahora. ¿Qué necesitamos? Empezar a generar un máximo superior al anterior. ¿Bien? Entonces. Pues bueno. Si va. Está bastante. Bastante. Como con ganas. Bueno. Vamos a ver si aceleramos un poquito. Ha hecho una acumulación buena. Y yo creo que. Bueno. A poco que hay una noticia. Está empezando ya a llegar a zona de creación en cuatro horas. El diario está en zona de creación. Puede meter un pepinazo en cualquier momento. ¿Vale? Yo no digo nada. Pero. Al final. De decir. No. Compres esa mierda. De decir. Compra esa mierda. No sé. 50 pavos no la margan a nadie. Bueno. Luis. Luis pide cosas muy buenas. O.G.N. 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 Llego a la resistencia. No ha podido. No sé por qué tengo esta marcada. Esta otra verde. Será mejor de cuatro horas. Será. O está mal marcada. Pues posiblemente esté mal. Vamos a ver. La zona de resistencia. Resistencia. Bueno. Sí. Aquí tenemos unas zonas que podrían ser que fueran resistencia en su momento. Pero. Tampoco. Muy allá. Tampoco muy allá. Vale. Está haciendo varias cosas. Tiene signos alcistas. Todas. ¿Vale? En principio. Estamos en diario. Después de tocar una resistencia. Se viene atrás. Igual que esta zona cuando la tocó. Se viene atrás. Se recuperó. Apoyó en la media de 200. Y para arriba. Ahora está viniendo un poquito atrás. El mercado en general. Se viene un poquito atrás. No pasa absolutamente nada. Cruce. 100 con 200. Importante. Pero es que el cruce que viene. Aquí. Un Golden Cross. Es bastante bueno. Que se viene y se apoya en la media de 100. No pasaría absolutamente nada. Y no cambiaría nada. Lo ideal. Lo ideal. Es que después de haber hecho un máximo ascendente. Y mínimos ascendentes. Ahora tengamos un mínimo superior. 1.05. 1.06. Algo así. Y de ahí rebote para intentar ir a atacar otra vez la resistencia. Ya está. No le veo más historia. Está en zona de creación completa. Y a tener paciencia. Por arriba. Objetivos. Primero. Bueno. Evidentemente. Pasar la zona de resistencia de 1.38. Y luego ya tenemos una paradiña en 2. Por este máximo que hizo aquí. Este que aquí. Y luego ya máximo relativo anterior a 3 y pico. Fijaros que te haya recorrido aquí. Tremendo. Tener en cuenta que una vez que rompió esta línea de tendencia. Y. 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 Esta otra. Vale. Vamos a dejarla ya tal cual. Esta. Posterior. Ya no hay. Esto ya no hay quien lo pare. Esto ya lo más fácil. Vale. Es que su primera parada es con un tiempo. Vale. Con un tiempo. Sea 1.972. Y la siguiente ya se viene a la zona de 3. Hay un porcentaje muy alto de posibilidad de que se vaya a esa zona. Pero tiene que cumplir sus pasos. Sus objetivos. Vale. Y alfa. 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 Lo tengo yo. Aquí. Alfa. 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 Vale. Vale. Esto es un soporte. Fue una resistencia importante. Soporte. Resistencia. Soporte. Vale. Que lo ha pasado. Luego tenemos una así en línea. Está en zona de resistencia ahora mismo. Tremenda. Vale. Vamos a verlo desde aquí. Veis este apoyo que hizo aquí. Este apoyo subió. Se volvió a apoyar una y dos veces. Volvió a subir. Importantísimo. Que fue resistencia. Aquí hubo una falsa salida. Ha sido resistencia. Y está siendo resistencia. Ahora es una resistencia bastante férrea. Es posible que necesite volver a bajar. A coger dinerito. No pasaría absolutamente nada. Además se recuperaría bastante en el R6. Pero quizás sería una bajada. Con bastante dolor. Con lo cual. Yo más allá. Veis esta zona de resistencia. Soporte. Intermedia que tenemos aquí. Con estas mechas. Vamos a marcarla. Porque creo que puede ser bastante importante. Sobre todo. A lo mejor en diario. Bueno. Sí. En diario es que fue resistencia. Fue soporte. Fue soporte. Fue resistencia. Fue resistencia. Entonces. Esta zona que además. No ha hecho un cierre por debajo de ella tampoco. Y las medias están subiendo. Se van a cruzar ya también. La de 50. Con la de 100. Hacia arriba. Y con las dos medias alcistas. Veis que la media de 100. También está alcista. Y la de 50 también. Pues entonces. Ese cruce alcista. Hacia arriba. Creo que va a romper. Vale. Objetivos. Vale. Objetivo número 1. 1.50 aproximadamente. Entre 1.45. 5. Vale. 1.45. Vamos a dejarlo 1.45. Objetivo número 1. ¿Por qué 1.45? Aparte de que es este máximo. Aquí hubo un apoyo también importante. En ese punto. Vale. Con lo cual. Te encontrará una pequeña resistencia ahí. Pequeña o más fuerte. Depende. Ya veremos. Depende de cómo esté el mercado. Objetivo número 2. Pues ya nos venimos a esta zona. Vale. A los 1.89. 1.90. Con estos máximos. Estos máximos de aquí. Y luego ya. Máximos anteriores. No. O más a 2.40 más o menos. Fuerza para todo eso. No lo sé. No lo sé. Vamos a ir viéndolo. Pero. También os digo. Que de donde estamos ahora mismo. Vamos a. Hasta este máximo relativo. Es un 24%. Y hasta el siguiente balconcito. Estamos hablando de un 58%. Es decir. Una pasta. Una pasta. Así que. Pues ya cada uno. Que. Lo que quiera. Soporte por debajo. Pues lo tenemos claro. Tenemos aquí marcado en 0.91. Y. Policía. Wow. Y aquí. Bueno. Pues este mínimo. Sería el que no deberíamos de perder. En ningún momento. De 0.79. Cerramos alfa. Y vamos. Bueno. Cris. En lo de nu. No sé si tengo nu por aquí. No sé si la tengo. Fíjate. Que se me pasó. Mea culpa. Vamos a ver. Nu. Contra el títer. Nu. Entonces. Él me pidió hacer. El análisis de. De nu. Y de repente salió. Disparada. Ahora que ha hecho. Pues bueno. Venirse a apoyar. ¿Dónde? Justo al precio de salida. Clavadito. Clavadito. Vamos. Como si lo hubieran hecho apuesta. Como si lo hubieran manejado. Aunque no existe los manejos de. De mercado. Bien. No te hubiera dicho nada especial. Es decir. Por mucho que yo te hubiera dicho. A ver. Si yo me vengo. Y digo. Venga. Vamos a poner esto. Aquí. ¿Vale? En este día. Antes de estar en subida. Y yo veo esto. Yo te puedo venir. En cuatro horas. Y decirte. Vamos a ver. En el mejor de los casos. ¿Vale? Tiene que atacar. La media de 200. Pasarla. Pero aquí puede venir. Te un cruce negativo. Era. Muy raro. Pero sí que habíamos pasado. La sobrecompra. Con lo cual. Lo normal era tirar hacia arriba. Objetivo. 0.33. Y el siguiente. Lo teníamos aquí. ¿Vale? En 0.39. En ese momento. Pues era un 12 y pico. Y aquí. Un 35. O sea. Como que hubiera sido. Como que ya. Una machada. Una machada. A partir de ahí. Si le damos al play. Y vemos. Qué narices es lo que ocurrió. Y máximo en cuatro horas. Vemos que al principio. Se va un poquito para abajo. Y empieza a correr. A comerse. A comerse. A comerse. Se produce un curso de envidia negativo. Y de repente. Sin explicación ninguna. Tenemos esa subidón. No es algo coherente. ¿Vale? O sea. Entonces. Pues. Este subidón. No sé por qué es. Y luego. Este otro. ¿Vale? Que viene aquí. Que tiene un porcentaje súper importante. Pues. Después de hacer. Una vela. O. Como esta. ¿Vale? Ha acumulado mucho. Si puede meter un cebollazo para arriba. Pero igual que lo metió para arriba. Lo podría haber metido para abajo. Es decir. Tienes que conocer. Bien. Los fundamentales que pueda tener. Nada más. O sea. No. Vamos a cerrar aquí. Esto. Que pare ya. Para. Para. No nos martirices más. Sal de aquí. ¿Por qué no me? ¿Por qué no me sale? No hombre. Qué pesadilla. Ya me al final. Ala. Ya está. Entonces. Esta es subida que hizo aquí. ¿Vale? De un 11 y de un 15. Seguida en dos velas de cuatro horas. Que en un día. Pues esto. Es algo totalmente imprevisible. ¿Vale? O sea. Si alguien te dice. No. Sí. Sí. Yo lo hubiera adivinado. Pues vale. Pues. Contrátale para siempre. Porque no. Es totalmente imprevisible. No tiene historia. Es que no tiene nada. O sea. O sea. Pensar que iba a hacer esto. O que iba a hacer esto. No. No lo conozco. No sé lo que es. Y bueno. Si me dice lo que es. Pues. Genial. Ricardo. CTSI. CTSI. Mola. A ver. CTSI. Lo tengo por aquí. Es otro que tiene poco historial también. Pero. ¿Vais? Pero. Pero. Ya tiene media de 200. Bueno. Ya tiene un poquito más. Teníamos una zona. Pues. Esta zona que hizo aquí de máximos. Que debería de funcionar con. Este. Aquí. Está aquí como soporte. De esta caída que está haciendo ahora mismo. En teoría. Claro. Porque luego en la práctica. Ya sabemos que esas cosas cambian. Es una zona. No es un punto exacto. Pero bueno. Teniendo en cuenta ya. De este máximo. De este máximo. Toda esta zona que está tocando. Y toda esta zona que está tocando. Lo normal es que venga a apoyarse. A la zona de 0.92. 0.90. Más o menos. ¿Vale? Vamos a darle un margen. A partir de ahí. Si el mercado acompaña. Pues seguramente tendrá un rebote positivo. Pero. Importante. Saber los fundamentales que tiene. A ver. Tiene buenos fundamentales. Ver las cosas como son. Entonces a partir de ahí. Pues bueno. Paciencia. Paciencia. Miguel que nos pide bet. Anda que pedís cosas malas. Siempre pedís de lo bueno. Yo no sé. ¿Eh? ¿Eh? Upe bet. Vale. Bueno. Esta bet. Esto es un objetivo de un trade. Así que esto la quito. Para que no. Bet. ¿Qué ha hecho? Muy fácil. Teníamos una resistencia clara clarísima. En la zona de 15. ¿Vale? Resistencia. Resistencia. ¿Qué hemos hecho? La hemos pasado. Y nos estamos apoyando en ella. La estamos probando. ¿Vale? Que se viene otra vez a probarla. Pues se viene otra vez a probarla. Que a lo mejor la pierde. Y la puede perder. Momentáneamente apoyándose en esta zona. Pues como hizo aquí también. ¿Vale? Justo ha venido a ese precio. Y luego rebotar. Le hace falta respirar un poco. ¿Vale? Llega a una zona de sobrecompra importante. Entonces tendrá que respirar un poquito. Y acumular en la zona. Una banderita. Un poquito más abajo. Un poquito más arriba. Es decir. Tontear en esta zona. Para luego poder meter un latigazo. Objetivos. Objetivos. Vamos a ponerle. ¿Qué objetivos? Después de este último descenso. Bueno. El TP1 que ya lo ha cumplido. Ha llegado justo a la zona. TP2 a los máximos anteriores. No hay más. ¿Vale? Objetivo 1. Ya es esta zona justo. Objetivo 2. Máximo relativo. Bueno. Relativo no. Máximo histórico. Estoy yo con los relativos. Lo que es relativo y lo que no es relativo. ¿Vale? Máximo histórico total. Así que bueno. Eso es lo que tenemos con Bet. A todo esto siempre. Cuidaros la retaguardia. ¿Vale? Porque en cualquier momento. Una caída de mercado. Nos lleva a los soportes anteriores. Tenerlos en cuenta. No los olvidéis nunca. ¿Vale? Braim. Chiliz. 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 Me gusta. Como está Chiliz. Creo que sobre todo contra el Bitcoin. Me gusta casi más. Pero bueno. Es muy similar. ¿Vale? Llego al TP1. Esta tiene que acumular en la zona. ¿Puede volver a tocar la zona de soporte con esta línea de tendencia? Sí. ¿Vale? Puede hacerlo perfectamente en cualquier momento. Sobre todo si el mercado se va un poquito al carajo. ¿Vale? Pero bueno. Yo creo que más va a acumular aquí un poquito para ir a tocarlo. Nada más. Por la parte superior estamos en 0.75, 0.78 y por debajo al soporte lo tenemos aquí marcadito en 0.45 y nuestra línea de tendencia. Pues ya está. Hay que tirarla y hay que tenerla bastante clara. Chiliz no tiene mayor historia. José que nos pide band. Lo he dicho. Anda que pedís cosas malas. Me gusta la calidad. ¿Vale? El triángulo lo ha roto. Lo rompió. Ha hecho... Después de la rotura hizo un pullback. Parecía que iba a salir otra vez lanzada o a meterse dentro. Pero volvió a salir y vuelve a estar apoyada tanto en esta como en esta. ¿Vale? Más o menos está ahí justo al borde. Si la pierde puede venirse a apoyar aquí. Está un poco raro. ¿Vale? Está haciendo también una acumulación horizontal. Que bueno. Pues hay que tener paciencia. En teoría. Esta ruptura lo que significa es que va a subir. Pero. Pero. ¿Lo que nos hace falta? Pues nos hace falta. Veis que aquí rompió el canal RSI. Nos hace falta que no pierda la zona de 50 y tira hacia arriba. Si veis que pierde un poco más la zona de 50 seguramente va a caer y puede tontear un poco con estos mínimos anteriores. Nada más. Por la parte superior. Objetivo 11.415 y después ya los máximos anteriores. Es que no hay nada que diga no. ¿Vale? Porque este máximo. Tenemos esta zona de máximos aquí con este doble de chito que dice el chiquinín que bajó. Y luego enseguida están los máximos. Es que no hay más. No tiene ninguna resistencia rara. Y lleva una zona de acumulación súper importante en todo este camino. Aquí hay muchísimo dinero. Con lo cual en cualquier momento que haya un poquito de volumen y se ponga las pilas va a tirar. Muy importante ver aquí en el All In Wall Alerts que pasemos la línea roja en verde y podamos hacer un cuerpo de este tipo para poder hacer una subida en condiciones. Por debajo zona de soporte. Bueno, la principal la tenemos en 4.4. Pero no creo que sea ahora mismo un momento de mercado para eso. Sí la de 6.75. ¿Vale? La de 6.75. Estos mínimos anteriores. Esto es importante. Zona importante de soporte. Y David, hombre, Boson, Boson Protocol. Cuando lo he visto digo, ala. Bueno, pues Boson que está ganando un 20%. Ya le dijimos que ese TP1 tenía que llegar. Te tocó. ¿Qué narices tiene ahora? Apoyarse. ¿Vale? Lo ideal, apoyarse a acumular en la zona porque estamos en una zona de sobreventa. Es decir, lo mismo que hizo aquí. Pam, pam. ¿Veis? Lo tendría que hacer aquí. Pam, 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 pam. ¿Vale? ¿Para qué? Para irse a atacar estos dos máximos anteriores que tiene. Esto de aquí. ¿Vale? Son máximos históricos. Bueno, sin contar la mechita. Que posiblemente yo creo que va a venir a cerrarla. Creo que es lo que va a hacer. Vamos a ver esto de aquí. Aquí. ¿Vale? ¿Veis? Este último retroceso que tuvo. Me marca el TP1. TP2. 4.6. Y el TP3 ya por encima de los máximos anteriores en 5.5. A partir de ahí, cada uno que tome sus decisiones. Y BOSOM protocol también contra el Bitcoin. Que lo debo tener por aquí, seguro. ¿Dónde estás? BOSOM. BOSOM. ¿Qué no BOSOM? Pues igual. O sea. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que ha intentado salir disparado contra el Bitcoin. Se ha desinfla un poquito. Pero máximos, 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 máximos. Los va a ir batiendo. Yo lo tengo claro. Para que. Bueno, ahora le tocará aquí tontear un poquito. Acumular por encima de esta zona. De máximos anteriores. Acumular aquí. Dar otro saltito. Acumular. Dar otro saltito. Es un poquito más complicado que contra el dólar. Y además, pues. Llegó a una zona de sobreventa importante. ¿Vale? Pero. Ahora mismo los soportes los tiene aquí. En esta zona de. 5.075 setosis. Aproximadamente. A partir de ahí. Pues. Lo he dicho. Pues a tomar decisiones. Chicos. Esto es lo que hay. En eso se basa todo esto. Es decir. Cálculo de probabilidades. Llevo ya bastante ganado. Vendo. Y me voy a otra oportunidad. No. No por aguantar lo más vas a ganar. Muchas veces el no vender a tiempo. Se paga. ¿Vale? Igual que la paciencia paga. No vender a tiempo también. Se paga. Vamos a terminar con Bitcoin. Que de momento está rebotando. Justo en la zona de soporte. Bien. Bien por Bitcoin. En 4 horas. A ver. Cómo termina. Quedan todavía. Un buen pellizco de horas. Para que. Para que. El día cierre. Sería interesante. Sería interesante. Intentar cerrar. Por encima. De estos mínimos del domingo. O sea. 6. Y si puede ser en la línea. Con la. 6. 64. 876. Mejor. Pero bueno. Por lo menos. Por encima de estos. ¿Veis? Este. Esta zona de 64. 4372. Pues eso. Cerrar. Se cerrar un poquito por encima. De ella. Para. Es decir. Que esta vela no nos abrace a esta otra. Eso es lo que yo me refiero. El cuerpo. Por lo menos. Porque la mecha superior. Y la mecha inferior. La inferior no del todo. Pero ya si el cuerpo la abraza. Pues no es tan bonito. ¿Vale? Mejor que no la abrace. Anda. Anda. Comprar. Comprar esta mierda. Vamos. Todos a una. Como en Fuente Ovejuna. Así que bueno. No digo más. Chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Gracias.